El G.B.J. La Mueve, papá. Estoy buscando respuestas. Cuando fue la última vez que te vi sonreír. El G. Es lo que hay. Te temblaban las piernas. Contigo las noches no eran pa' dormir. A veces lo ignoro. Fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro. Eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Y, y, de mí, y, 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 y. Dime hasta cuándo te estoy despertando. Tú solo llamas, que de una llave le rato. Yo no sé el mañana, pero tú me estás sorprendiendo. Yo sé que no la aprendamos. ¿Qué quieres que la vean brillando? Pa' ti, canciones cantando. Pa' que tú también vayas mojando. Te agarro como en la puerta del Lambo. Y ese tosito rico es de Lambo. Dicen que yo me muero mañana. Mi tuquita es la única. Te robo de fumar de marihuana. Te tengo mi música. Que tú tienes tremendo pop o sound. Le bota la nalga y pim, pum, pam. Ella vi tu nombre que le de blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Le doy por la media a cantar. No sé el que te pasa a buscar y vamos a trinquear. La amarilla del mar. No vienes a la espalda, pero es una barquilla. Si mi brazo son todo viste natural. Lo que terminó mal, me puse a recuércal. Dice que tú igual quieres volver a hablar. Solo por una noche, vamos a viajar. Guarantees. Salió de su casa con la mente encendida. Hoy discutió con el otro, yo la dejó sin vida. Ya, ya, más de una barra rico que la flamé. La radio cuenta con sus nenas. El GDJ, papá. Guarantees. 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 Salgo de roce a tola, ey, ey, estaba perdida y ahora ando en tola, ey, ey, uno prendido y el otro está en tola, ey, ey, hoy es el día a tol si no me han probado Yeah, 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 ey, vi que te dejó hasta tu novio, baby, me alegro, vamos a lograrlo en perro negro, vamos a lograrlo en perro negro, vamos a lograrlo en perro negro, vamos a lograrlo en perro negro Oye, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme, sé, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme Como me mira el deseo, se le ve, como me mira el deseo, se le ve, como me mira el deseo, se le ve, pa' movernos como es Chulo, chulo, tiene cara que la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo, tiene cara que la cama te da duro Esa falda, chiquitita, qué bonita te queda La veía, todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni, de la saco, hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te des Mami dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te des Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela Dame y se la me la duro, la luna llena La villa de la playa, sin ropa, sin toalla Jodele, duro, me acabela, te quiero y espero, quiero, te quiero Se me da entero, como el perro callejero, la patina de dinero ¿Qué esperas? Dale más bambo, no ligero Reggaetón champán Reggaetón champán Ya no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te haya tos para que saques mucha flema Te le pongo fuego Te pones la leña Y mientras se orizona te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto espero no te moleste Está cerca de diciembre ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras Eso no me molesta Introducela completa Rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te salió en esta Quiero que me chupes una cheta Si en el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que se ve el sol Me perdo pa' darte lo tuyo Votos bien bellos Nos calentamos más como yo Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala, castígala Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Y castígala Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 Humo a la ventana de mi Mercedes Benz Aguantó la gana, mamita, troté No aguantó la gana, mamita, troté Vamos pa' la cama donde no nos ven Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 Humo a la ventana de mi Mercedes Benz Aguantó la gana, mamita, troté Vamos pa' la cama donde no nos ven Pantámonos que hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Me llamas cuando quieras, color Que seré el mejor que era un telón Yo no disfruto del de ropa entero Es lo que hay, papá Hacer que tú te vengas, tú te beses, amor Yo te delicio en el del minas el papá Mu ещё y mi mamá, besemos el banco Su schuu pap 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 Escitamos ahí agua adicional Pero tú no hay una pistola Que ese blablabla Ya deja decir yale ir mi naripau mussede a ley el chuu pap 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 Ese mozose y abajo les suena **** Pero tú no hay una pistola Que ese blabblab Blabblab Tea, 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 yo se lo metí bisschen Ya hay tantos bichos. Castan en bitches No quería la leche yo le voy a buscarle Ella quería un polvo y yo como si te le eché Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí El G es lo que hay Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululu Cremita de coco nu Un masajito pa' que después me suelte este uvalu Las camas de tu 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 Pa' mi que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las mas chimbades tú Me hace falta tu 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 A tus fotos le hago son 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 Que rico ese buba lu 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 El coro dice ru 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 A ella no le gusta Reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta Con señas rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito El que por cierto no tiene mucho bonito Pero la gato se lo que hacen cuando canto No venga a tirarme que yo te juro mi padre A mi pa' que la pases bien Pa' que la pa' que la pases bien Hacete pa' que la pases bien Pa' que la pa' que la pases bien Tú eres mami ta' rica y ya petani Mamita, mamita rica y ya petani Mami esta rica y ya petani Dices una chulería Dices, no Dices, no Este remoto es una chulería Dices, no ¿Qué es lo nuestro? Atao, 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 atao. Ibuto, Ibuto, Ibuto. Papi, vamos a la disco pa' pasarla rico. Mucho más guardia en pico pa' quedar mareadito. Y papi, vamos a la disco pa' pasarla rico. Mucho más guardia en pico pa' quedar mareadito. Y guau, dale hasta el suelo Esto el mundo entero sabe que meneando lo Tú eres asesina Papi, 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 papi Nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Con la seca el jovenemos Y cuando nos emborrachemos A de reje componemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Sando al sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Reggaeton Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Vive en reggaeton Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta Donde hubo fuego ceniza Quedan mezclamos alcohol Playa y arena La quemó el sol Baila morena Saño del cuerpo Bailando Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa El G es lo que hay Que a todos se aticia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta na 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 Dicen na 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 Que no hay na 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 Ey Ella no suelta na 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 Dicen na 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 Que no hay na 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 Ey Pégate Que la noche está empezando Pégate Que yo me seco Pégate Que la noche está empezando Pégate Ey 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 Me pago acá, ese polvo rosa que te aleja me provoca Ahí están los escoltas, vida es peligrosa Te acortan a dos, a mi niña que hay siempre no besa En el arco bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, y el tapado en los rostros En el costero, porque es puro redondo Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy en Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian Yes, I can see you Cause every girl here wanna be Oh, she's a keeper I feel the same and I wanna meet her They say she low down It's just a rope and I don't believe her They say she heaps to slow down The baddest thing around town She's the same like the girl you've ever seen before Nothing you can compare to your neighborhood I'm trying to find the words to describe this girl When I'm being disrespected Damn girl, damn, she's a sexy bitch A sexy bitch, damn, it's a sexy bitch Damn girl, damn, you's a sexy bitch Damn girl, damn, me's a sexy bitch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!